Cadena 30, la televisión más abierta. Luego de que Lupita D'Alessio hiciera público que quiere tener un compañero de vida, pero que sus hijos son tan celosos que por eso se detiene a iniciar un romance, es Ernesto D'Alessio quien comenta al respecto. No, a mí me encantaría que tuviera un compañero, estaría fantástico, la verdad. Pues sí, sí soy celoso, habría que probarlo, primero vamos a ver qué onda, a ver qué onda. Que la ame a ella con todo su corazón, eso sería fantástico, pero no sé, a mi mamá también. Creo que cuando uno va creciendo, uno se va haciendo ya tanto a su manera de ser, que lo que más trabajo cuesta es ceder a la forma de ser de otra persona, entonces ahorita sería muy difícil. Más que una necesidad, es un deseo de la leona dormida, rehacer su vida sentimental. No creo, no creo, está más que plena, ahorita creo que está en un momento muy bonito de su vida, creo que ese espacio, aunque estoy convencido que los seres humanos fuimos creados para llevar una vida en pareja porque lo necesitamos, hay de aquel solo que cuando caiga no hay otro que le levante, es definitivo, o sea, estamos hechos para trabajar en equipo, hasta en las relaciones humanas, creo que ahorita mi mamá esa parte la ha suplido muy bien, ustedes lo saben, ella lo ha manifestado, su relación con Dios y después de eso, más que sus hijos, sus nietos han sido quienes han llenado esa área. Y hablando de hijos, justamente es César, el menor de los D'Alessio, quien hace unas semanas abandonó el nido, situación que tenía a Lupita por la calle de la Amargura. Sí, allá anda, pero está bien, está bien, tiene 24, 25 años César, ya tiene que aprender a jalar. Informó Carla Ortega. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.